amigos de monos y juegos hoy tenemos este 5 pack de matchbox vehículos americanos tenemos un dodge challenger str8 un ford mustang del 65 por acá un ford cupé modelo de con tapografía de moon ice tenemos un ford f-150 panel van está bien bonita de tapografía como de si fuera una pan de una de una banda ahora sí y por último esta ambulancia es una cadena de 63 entonces pero si damos a ver esto por acá arriba saben que yo siempre abro por acá para qué podamos posteriormente volver a guardar nuestros carritos para que entonces se fue en el lugar este sr t8 charlie está bien bonito el color azul bien el detalle de los ríos la verdad es que el matchbox ha hecho un excelente trabajo y ponerle un poquito más de detalle a sus vehículos que es siendo que son la misma empresa ya no te chulada vamos con el siguiente mustang tenemos las dos líneas en blanco en color verde que es un verde por lado de los hitos está bonito vamos con este ford con este ford con skin de moon ice me cansaré de ver algo ahí número 239 lástima que no tenemos detalles de calaveras ni placa ni vidrio tenemos la figura de la cabuela pero nada más y enfrente pues la parrilla en negro hubiera estado muy bien que fuera cromo pero bueno qué más podemos esperar vámonos con los asiguetos van vean ese detalle de tap que está por rock and roll one man show que chulada está bien bonita lástima por el detalle de las calaveras que ha estado de super tenemos ya pitas progresivas más grande en la parte trasera que en la delantera chulada a ver qué tal lo hace en la pista porque claro que la vamos a meter a la pista aquí ya está montada y nuestra ambulancia Cadillac MediPack Ambulance tenemos una puente de arriba un quemacocos un tren de los pacientes no, porque nuevamente ya está bien loco que viene alguien compado ahí pero bueno pues vamos a la pista a ver qué tal lo hacen estas cinco bellezas de autos americanos ok amigos hoy vamos a hacer esto vamos a aventarlos por el carril interno y el carro pues que no concluya o que salga antes de la meta pues se queda afuera y de ahí pues ya nos podemos echar unos vuelos dos a dos tenemos cinco vehículos y tenemos una pista de dos carriles entonces esto se me ocurre agotarlos de uno a uno primero los primeros en cruzar la meta o todos los que crucen la meta pasan a la siguiente ronda el que no cruce pues ya ni modo se queda afuera sale entonces vamos con el primero y aquí estamos con nuestro Challenger listos para la carrera en sus marcas listos fuera que tan lejos llegará terminará no terminará pues viene chola duro pues termina muy bien se voltea un poco pero concluye el recorrido y aquí está nuestro Ford Mustang GT del 65 en sus marcas listos fuera y ahí va va haciéndolo bastante bien va bien muy rápido y también concluye el recorrido vamos con los siguientes exponentes Ford Coupé del 32 carrito número 3 del 5 pack de autos americanos fuera y ahí va también va bastante tenemos el primer eliminado que le pasó se volvió no pudo con esa curva vamos a verlo aquí está nuestro amiguito F100 panel van en sus marcas y listos tengo miedo que se vaya a voltear fuera y ahí va nos va haciendo se volteó no habíamos dicho que esto podría pasar lástima Márgara segunda eliminada listo desde el 63 viene esta ambulancia de Cadillac en sus marcas listos fuera y ahí va no se volteó viene va a concluir va a concluir si concluye se quedó ahí otra se quedó lástima Márgara ahí va vamos a ver aquí acudo qué horror solo pasaron dos nuestro Challenger y nuestro Mustang vamos a ver quién es el más veloz aquí tenemos vamos a los dos únicos que concluyeron el recorrido los otros tres están por acá lástima ni siquiera llegaron a la final del recorrido vamos en sus marcas y listos fuera y ahí van va el Mustang ganando oh se cayó quién se cayó se cayó el Mustang Challenger termina el recorrido excelente campeón y así mis amigos concluye un video más este 5 pack tan bonito de autos americanos tenemos esta bonita selección y el ganador el más veloz este Challenger SRT8 qué chulada comparte este video dale like suscríbete ahora es un buen momento me ayudas bastante comentando si te gustó que este señor fue el ganador y qué pensaste de estos tres caballeros que no concluyó en el recorrido lástima nos vemos en el siguiente video bye y Gracias por ver el video.